Y nuevamente, con todos ustedes, Los Palmeras Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos, eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Perra, duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos, eres mentirosa, traicionera Y yo te digo así Perra, perra, tú me abandonaste como un perro Perra, ojalá te vayas al infierno Perra, perra, tú me abandonaste como un niño Perra, por eso yo ahora te digo así Perra, perra, por eso yo ahora te digo así Perra, perra, por eso yo ahora te digo así Tú me abandonaste sin razón, y me lastimaste sin piedad Ahora ya, ahora yo ahora te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra, ja, ja, ja Perra, pur Facil constitution Perra, por eso yo ahora te digo así